Imagina, para probar el sol con sorpresas, con deliciosas fresas, imagina todo este sabor para ti. Imagina, para probar el sol con sorpresas, con deliciosas fresas, imagina todo este sabor para ti. Imagina, para probar el sol con sorpresas, con deliciosas fresas, imagina todo este sabor para ti. Imagina, para probar el sol con sorpresas, con deliciosas fresas, imagina todo este sabor para ti.